Ya está con nosotros, nada más y nada menos que Juanito Live, uno de los canales más exitosos, sí señor, en las redes sociales. Ya nos acompañan las sangres sonideras, están presentes también, esta noche un saludo especial. Queremos también saludar a todos los tremendos de la rumba. Ahí está presente Mari, ¿eh? Sí, carajo. ¿Cómo olvidar a los tremendos de la rumba, mis ahijados? Un saludo especial. Ya nos acompaña el Cortevela, mandamos un saludo. Dicen famosos del barrio, ya nos acompaña el Cumbia, Chido, Yundir, Smiley, Oso, Matatá, Matrix, Duzo, Gasparín, Spay. Especialmente para que Lito, Bango y famosos del barrio están presentes. Les mandamos un super saludo. Vamos a abrir de esta manera y queremos que la gente comience a bailar. Vamos a hacer algo especial, diseñamos, diseñamos este bonito programa especialmente para el festejado. Y queremos que la gente se divierta. Abrimos con un tema nuevecito y poco a poquito vamos a ir aumentando el nivel de música. Vamos a ir aumentando el nivel de sabor, especialmente para la VIP, que ya está presente mis ahijados. ¡Pura VIP! ¡Pura VIP! ¡Pura VIP! ¡Pura VIP! Vamos a empezar a agarrar carrera y vamos a bailar esta hermosa rola precisamente para el público que está con nosotros. El público cumpiambero que trajo a su pareja, si trajo a su novia, a su amiga, a su amante que no haya traído. No me la deje sentadita, saquenla a bailar, la trajeron para que baile, para que la pase chingón. No para que se quede aburrida toda la noche viendo como usted se la pasa chumpe, chumpe, chumpe y chumpe. Y nada que baila. ¡Venga el sabor! Así iniciamos, mira. ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Suéltalo! ¡Híjole, suéltalo para que baile la banda, papi! ¡Chula rola! ¡Venga el sabor! Aquí comienza el ritmo que se le cruza, mira Chaca, 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 chaca Venga el sabor, venga el sabor Suéltalo layout ¡Suéltale! ¡Sá! 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 Cuando el chumile se tripa, hay botlapas guerreros que nosotros se quedan. Un saludo especial. ¡Abrón! Dicen en el cielo hay aviones en el mar Tindrones. Siempre los más chingones. Fantásticos en Nueva York. O si que vichinos, Fantásticos Rojas. Bueno, Lupe, Emily. Estefanía, la chésica. Esa es el patrón y el patito, ¿y? ¡Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor! ¡Suéltale, roja! Sigan ladrando, sigan ladrando, acaba de llegar. ¡Maldita, vía y fin! Esta noche para el checo, en su aniversario. ¡Venga para el checo, venga para el checo, venga para el checo! Y su amor, y el sí. Van especial para esperar a un amando, Melvin. Ese tío llenando chile, el famoso pirata. ¡Shaggy, Mariana! Ese rayo láser. ¡Baster Fanny en los que faltaron! ¡Yasmín Centero! ¡Pura VIP! ¡Pura VIP! ¡Pura VIP! ¡Pura VIP! Dicen nacimos con el cielo y morimos como somos. Esa noche famosa del barrio que estamos. ¡El Tasmania! ¡Cumbias de orden a salir! ¡Ese travieso roja es el hippie más picoso! ¡Ese famoso Chino Junior! ¡Svigny, Axelito, un sonido! ¡Eneida, Ingeti y Merrily! ¡Abrázo! ¡Chula larpa, chula larpa! ¡Para el papirri! ¡Venga el chaval! ¡Ahora sí la maldita milla, milla presente! ¡Jorjito Rumba! ¡Chaca, chaca, 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 chaca! ¡Esa noche para tus aijados! ¡Dónde y la maravilla! ¡Tiene llenando ya mi encendero! ¡Ese rayo láser! ¡El famoso pirata! ¡Jesús Moreno! ¡Chaco entretene en su aniversario! ¡Venga el chaval! ¡Oye, que suena sabroso las armas! ¡Ven especial para los fantásticos de Nueva York! ¡Dicen no seremos muchos ni mucho menos pocos! ¡Pero somos de corazón venga para todos! ¡Los fantásticos de Nueva York! ¡El maldito Che! ¡Che! ¡Che! ¡Para es especial para el famoso maldito Che! ¡Ozzy, Melvin, chino, fantástico! ¡Sonrisa, sexy, flaca! ¡Lupe, Emiliana, Jessica! ¡Stefani! ¡Esa güera, Susana y la desmadrosa, Jackie! ¡Puros fantásticos de Nueva York! ¡Dicen mi cabeza, mi fracaso, mi cuello, mi rosario! ¡En mi foco como siempre! ¡Son los hombres, uno, seis, siete, uno, cinco, dos! ¡Nos mandamos al baldeo! ¡Ese barato, poto, el de Nacho! ¡Sauber, tonic, gigante, graffy! ¡Ese lágrima es gas, marín! ¡Spooky! ¡Shine! ¡Shop! ¡Han salesado los que pasaron! ¡Puros choblantes! ¡Ven con su voz! ¡Ellos no quieren que sumamos! ¡Porque nosotros hicimos una ilusión! ¡Esta noche para que vean! ¡Que somos la mejor organización! ¡El bandido estilo VIP! ¡Ya duela que le duela, mis hijados! ¡Checo, el de Nacho, el de Nacho, el Rayo Láser! ¡Ese es el de Chucho, el de Nacho y el de Nacho! ¡Ajá! ¡Suelto el sabor! ¡Así celebremos el aniversario de Checo Estresteime! ¡Con la maldita VIP! ¡Y llenando y al nuevo estilo! ¡Vistepania! ¡Nayonace! ¡Conti la Maravilla! ¡Checo Estresteime! ¡Sonido Vistepania! ¡Melvin Flores! ¡Raya Resinosa! ¡Chito Flores! ¡Mando Simón! ¡Para Chancy Flores! ¡Es Asmeralda! ¡Ali, Lizzie, Mari Vélez! ¡Shanny, Yoshi, Emily! ¡Esa manita VIP con nosotros! ¡Pura VIP! ¡Pura VIP! ¡Pura VIP! ¡Panoso el salvo a la gente hermosa! ¡Chanchi Wopan! ¡Esa famosa Marielena Cheser! ¡Y el Cuadrado! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Cuando la I! ¡La Tamba Manía! ¡Tengo el sabor! ¡Dicente Cables y Borrachera! ¡Somos los poderosos de la cumbia! ¡Aquí donde quieran! ¡Madre Lucero es Capi Boy Mexiquín! ¡Olivares! ¡Chispa! ¡Ese poderoso Azteca! ¡Quebara Productions! ¡Sony! ¡Bingo! ¡Ese hace! ¡Sonido el Dragín! ¡Churro Mais! ¡Angelito Pilar! La poderosa Diana Y las poderosas que están presentes En este programa Especiando que apenas estamos ¡Sí! Iniciando con ese público hermoso Que nos está acompañando Ya está con nosotros